¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú por qué tanta prisa? Se trateó el genaro. Ay, Dios, ¿y a ti quién te dijo? Me dijeron. ¿Cómo se murió? Desde el corazón. Ese genaro era muy enamorado. Sí, es cierto, ¿eh? Vente, mira, hicimos caldo de Tahuacho. No, a mí no me den. ¿Y tú qué? Quiero ir a la cantina. ¿Estás loco? Quiero ir a despedirme de Genaro. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Tú no me crees tampoco? De todo este maldito lugar, Genaro era la única persona que podía decirle a mi hijo. ¿De verdad crees que me voy a tragar tus lágrimas? Fuero. Dime para qué quieres ir al velorio. Quiero ir por el guardadito de dinero de Genaro. ¿Tú sabes dónde está? Vamos a ir sin que mis hermanos se enteren. Pero cuidado, no me juegues chico, porque te quiebro. Yo nunca te jugaría chueco, Jorge. No más. No más me haces una tarugada, güero, y no la cuentas. Mira, necesitamos algo para levantar aquí, Jorge. ¿Y de dónde quieres que lo saque? No sé, Genaro usaba algo para... Mira. Ey. ¿Y de dónde te estoy mirando, güero? Tranquilo. Mira. Con esto. A ver. Ayúdame. Ven. Jálale. 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 Jálale, yo te veo. ¿Te lastimaste? Porque me desbaraté la columna. ¿Y tú? ¿Y el dinero dónde está? Ahí abajo. Pues sácalo. Mira. ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Te quién es? Ayúdame. Tendré. Miri. Correcto. Tendré. Cuca, la siguiente página está sincagramedia. Con esta country con la zona.